Una vez el gobierno autorice los partidos a puerta cerrada y en diferentes estadios a nivel nacional, el protocolo del fútbol establece el esquema sanitario para desplazamiento en viajes y hoteles. Al desplazarse al aeropuerto en bus con tapabocas, guantes, kit de desinfección, distanciamiento físico de 2 metros y lavado frecuente de manos, la delegación deportiva debe acatar otras normas. Evitar la interacción con los funcionarios y uso de pantallas de toque o superficies. Realizar el check-in online 24 horas antes del vuelo. Designar un responsable del chequeo, registro y retiro de equipajes únicamente de mano. No llevar accesorios. En sala de abordaje y avión, mantener bioseguridad personal. Durante el desplazamiento, no consumir alimentos ni bebidas. Al llegar al hotel, cada miembro de la delegación recibirá las llaves y la asignación de su habitación. Lo anterior se hará a medida que desciendan del bus, según establece el estricto protocolo de la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol. El hotel, además de garantizar limpieza y desinfección rigurosa, debe aislar el piso donde se aloje el equipo. No se podrá compartir habitación y la alimentación será mediante servicio room service. Los jugadores no podrán salir de las habitaciones. Al llegar a estas, deben desinfectar la suela de los zapatos, disponer de la ropa en una bolsa plástica y de inmediato tomar un baño. En los días de partido, la toma de muestras rápidas para COVID-19 se realizará en las habitaciones. Para salir del hotel, tendrán que usar las escaleras, utilizando los elementos de protección, vestidos con la equipación de presentación y quedan prohibidos los autógrafos y fotografías con los hinchas. Con el estricto cumplimiento de las normas de transporte y los hoteles por parte de los equipos, el retorno del fútbol a puerta cerrada está más cerca.